bueno vamos a continuar almería mete ficha ha llegado el momento ha llegado gran momento de la televisión mundial con alberto arrebolledo alberto buenas tardes no te rías impresión de ese gran momento es que es muy exagerado gran momento de la televisión pero vamos si nosotros no nos damos bolilla aquí no la hora sí 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 pero a lo mejor no tanta tú tú tira para arriba que siempre va a tiempo de recortar también es cierto no tú hazme caso por cierto cómo vamos ahora ganamos 1-2 no yo ganamos como si estuviera yo ahí en el campo por la banda iba y bonito el equipo españa va ganando 1-2 así que podéis seguir pendiente tranquilo no me la tele cliente lo que vamos a hablar con alberto alberto cómo estás bien 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 la verdad es que muy bien ya de vacaciones ya 10 y no tienes pinta de falta traer ya la sombrilla y la nevera y que sepa que no venían sandalias y chanclas por bueno pero si ya la gente había hecho un poco churrujadillo ya sí sí tienes tiene buen color sí sí ya voy cogiendo el buen color se me ha quitado la marca de la marcarilla ya que ya ya estoy cogiendo tono ya vas cogiendo tono bueno hablando de tono vamos a coger el tono de los juegos porque traes noticias hoy traigo fíjate hoy traigo varias cosas hoy hoy traigo un pequeño compendio que bonito porque ya sabéis que aquí vamos hablando de juegos pero además vamos plantando semillitas sí entonces claro que luego ya se recogerán en futuros programas de semillitas depende como se entienda bueno vale 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 yo no quiero hacerme responsable de nada vamos plantando semillitas bien y hace varias semanas después viene el sexólogo y me pide responsabilidades a nada nada bueno es verdad perdón pues hace varias semanas la gente se acordará que hablamos de unos premios que eran los spiel de yares y hablamos de que ya había pronuncias es que me son perfecto alemán te sorprendería no tengo ni papa de alemán pero te sé leer un reglamento en alemán yo cojo un prospecto de un juego un manual de juegos en alemán y no soy capaz de entenderlo y no tengo ni papa o sea no sé pero claro aquí en memorias diferentes nos codeamos con los mejores entonces bueno a los hechos me remite el caso es que hace un tiempo hace varias semanas salieron los nominados al spiel de yares que es el juego en alemania si es un poco los oscars vale para que la gente lo entienda no cada país tiene un poco sus premios aquí tenemos el jda el juego del año ya hablaremos de esto en su momento pero tampoco se han quebra mucho jda juego del año vamos spiel de yares es juego del año ya también en alemán que tiene más renombre sí claro suena como más guay porque es alemán pero jda entonces ha salido ya un nombre ha salido ya el el ganador jda en alemania en el kinder spiel que es el infantil el juego infantil que es el dragó mino que por ahí deberíamos tener una foto y es el que ha ganado el dragó mino aquí está ahí lo tenemos vale es un juego muy sencillo cuya mecánica es básicamente pues un poco el dominó vale lo tiene más lógicamente con una temática un poco pues eso desde los sitios de su juego infantil muy sencillo pero que para que la gente lo entienda esa es la mecánica principal luego tiene más cositas es un juego aquí lo trae blue orange la editorial su juego bastante bastante sencillito pero bueno siempre que al final un juego gana alguno de estos premios pues suele ser garantía de bueno de este juego ya son palabras muy bueno de que sabes que es una apuesta segura no luego a verdad que de un juego te gustar más te gustar menos pero sabes que ahí ya hay un nivel no te digo no quería ya que plantamos las semillitas de una semana pues quería traerlo cuando salgan los ganadores de las otras categorías las traeremos pero no comentar perfecto perfecto y cambiando un poco de tercio me gustaría hablar de alguno que es los temas de los juegos los temas claro la temática la temática exacto porque muchas veces hablamos de los juegos de mesa el que nos ayudan pues a trabajar la memoria a trabajar la concentración bueno muchas capacidades no pero también hay algo que a mí me gusta y que a veces los los juegos de mesa sirven un poco como como luz no para arrojar un poquito de iluminación en ciertos temas que a lo mejor están ahí un poco más escondidos más más ocultos de los que ignoramos no y por ello he traído estos estas dos cajitas que hay aquí eureka eureka y patria vale que son dos juegos del amigo césar gómez al que le mando un saludo saludo son juegos que ya tienen un tiempo y son un juego de científicas científicas si antes hablábamos fuera de fuera de cámara ella está hablando en serio creo que los juegos no tienen su parte lúdica que es la importante pero también la divulgativa en este caso exacto ayudan a acercar determinada figura a quien juega exacto aquí con estos juegos aparte que son por ejemplo eureka concretamente es un juego cooperativo muy chulo este es un juego competitivo y patria que no las científicas pues nos divulga nos informa sobre pues muchas científicas a lo largo de la historia de los que muchas veces como no todos sabemos en la sociedad en la que vivimos y que hace tiempo pues la figura de la mujer en la ciencia pues estaba un poco en la oscuridad apartada que no existía no pero bueno no se veía sí que existía claro este tipo de juego de juegos nos ayudan a yo los tengo que recomendar muy fuertemente pero además que tiene lo guay es que estos dos juegos se van a tener un hermanito un hermanito un hermanito tanto planta semillita y al final pasa lo que pasa pasa lo que pasa y además lo vamos a traer en primicia es un juego que en septiembre va a entrar en campaña de berkami en campaña de crowdfunding y a ver si podemos tener fotos que se llama marianin como se llama meri anin meri anin meri ane meri ane que era una poniendo a prueba y ahí estábamos señor inicia en primicia esto es primicia mundial esto no ha salido en ningún sitio cuando yo digo que este programa esto no ha salido en ningún sitio esto es un juego que en septiembre va a entrar en en campaña y forma parte de esta familia de la de esta trilogía por ahora trilogía veremos a ver si sigue creciendo es un juego de césar gómez y paz navarro aquí ahí tiene una autora de la editorial es 2 de 10 y bueno esta figura es una arqueóloga creo que del siglo 19 sí que en su momento claro no tenía ningún crédito la mujer en la ciencia no se le daba crédito en el siglo 19 bueno pues esta mujer sobrevivía a base de una zona de inglaterra donde había fósiles ya lo descubrió etcétera y bueno pues no iba aquí y sobrevivía vendiendo fósiles a los turistas y bueno pues era pobre como las ratas pero la mujer fue ahí luchando por por lo suyo y bueno y a día de hoy dentro del mundo de la arqueología pues bueno sí que asentó ciertas bases para lo que es la arqueología moderna no entonces más allá del juego en sí que lo voy a recomendar yo ya sé cómo fundirá pero ya hablaremos de él sí que me gusta tocar estos temas no y que la gente pues empiece a conocer ciertos nombres de la historia mujeres hombres de todo pero de cómo ha ido evolucionando la historia de los ojos nos ayudan a esto igual que nos ayudan las novelas igual que nos tengo más cosas y una cosa tengo más cosas vale voy a hacer algo que a tiempo un poquito que nos queda vale pues voy a hacer algo que está un poquito feo porque hay un poco de autopromoción hombre por no menos porque sí porque estamos de lo que está feo yo sabéis que yo estoy metido en muchos proyectos lúdicos y muchos proyectos relacionados con el juego de mesa y uno de ellos es un perfil de instagram que se llama vikingas jugonas vikingas jugona que está enfocado absolutamente en juego infantil juego familiar ocio familiar etcétera la vikingas son mis hijas que tienen tres añitos ahora y ahí lo tenemos y ahora gracias a la editorial ava pues estamos de sorteo entonces yo animo a todo el mundo ese juego es de agua no le pega no le pega pero es que ahora vamos a hablar pero yo animo a todo el mundo que entre el perfil vikingas jugonas y vean cómo pueden participar en el sorteo para ganar una copia de un juego exactamente igual a este vale picasimo ava que ya sabes que no falla no falla de si hablamos de juego familiar tampoco te va a fallar entonces en otros no como otros que fallan a última hora sí ahí lo dejamos dejamos la semillita en tienen una línea de juego un poquito más entrando en el juego familiar a lo que pertenece está este título que es picasimo es un juego tenemos que dibujar y está muy guay porque tenemos que dibujar sobre una un tablerito con seis losetas y tenemos que dibujar ocupando las seis losetas y luego se los días se mueven entonces tu dibujo queda como deformado al estilo picasso tiene que intentar adivinar lo que es es un juego muy divertido desde ocho añitos muy sencillo muy divertido con diferentes niveles de dificultad el nivel difícil es difícil 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 yo juego en el nivel fácil y así que yo de verdad de tres a seis jugadores desde ocho añitos y yo lo recomiendo fuertemente así que la verdad es que me gustaría que la gente participase porque me haría especial ilusión que si alguien se tiene que llevar una copia como ésta pues que sea un paisano claro que sí la verdad y casi no y casi no y casi no porque no es amarillo en la caja pues porque la línea que tienen de juego que es el game night aquí veremos el este pequeño logo si no son cajas amarillas son juegos digamos que ya salen de esa línea infantil para entrar en esta especie de esa barrera invisible lo que parece que está en los ocho años que ya es juego familiar no aunque yo siempre digo que el juego infantil es un tipo de juego familiar y bueno entonces tienen una serie de títulos que ya irán pasando por aquí muy chulos muy 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 interesantes así que recomiendo este juego y por favor las jugadas y jugamos y no podemos llevar el juego alberto muchas gracias a ti que disfruto de la semana de vacaciones ya pues tengo que decir que sigas tomando color en los chiringuitos de la costa almeriense y